¡Aplausos! Muchísimas gracias, señor Adriano. ¿Usted no se imagina el honor que significa esa visita para usted? Digo, para mí. Pues es que estoy nervioso. Para caer o no al presidicio llega Mauro Boxia. ¡Epa, Mauro! Bienvenido, caballero. ¿Cómo está usted? Muy bien. Lo veo que viene a cantar una canción de Wilfrido Vargas. Sí, sí, sí. Un reggaetón ahí mezclado con... Es evidente, caballero. ¿Usted siempre ha sido admirador de Elvis? Sí, de Elvis, Crespo. Suavemente, caballero. ¿Usted se va a acompañar además con su guitarra? Sí, sí. Yo vengo a interpretar una versión de un rock and roll de los 60, pero este se llama el rock and roll del precipicio. El rock and roll del precipicio. Bueno, caballero, me imagino que necesita su guitarra, necesita el micrófono, en fin. Caramba, míreme este vestuario que carga el caballero. Ahí está. Ah, exactamente. Dígame. Esto es basado en una historia real. Basado en una historia real. Bueno, señor. Estoy atorado aquí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo se lo acomodo aquí atrás, ya. ¿Listo? Señor, entonces, su tiempo empieza con el reloj de arena. Salve no de grabar en el estudio dos, a Daniel Sarco en el pasillo me encontré. Me dijo que la vieja estaba muy feliz, porque con un niñato iba a salir. Le pregunté que dónde era el niñito aquel. Y con mucha risa me dijo que no, no chacalito 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 no. Sácalito no. Sácalito no. Llegando al precipicio yo me cuenta que, que no solo la vieja estaba muy feliz. Detrás del escenario estaba el Juan Gabriel, jugando espadachines con el señor Daniel. Mejor yo cuido lo que pasa por aquí, porque uno nunca sabe cómo va a salir. No, 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 Daniel, no, 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 chacalito no, no, chacalito no. Uno de Chacarito ¡Enchufa la Chacar! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡El Chico! ¡El Chico! ¡El Chico! Bueno, el caballero se le... Desenchufó la guitarra, pruébela ahora, a ver, pruébela ahora, pruébela ahora, pruébela ahora ¿Sí? ¿Y qué era lo que iba a hacer usted cuando se lanzó al piso que desconectó la guitarra? ¿Qué íbamos a escuchar en ese momento? Muy bien, fuerte un aplauso para el profesor de guitarra del señor ¿Lo conocí hace dos días? ¡El Chico! ¡El Chico! ¡El Chico! ¿Cree que me iban a dar Orquídea? No se fue hace dos semanas Véngase acá caballero, párese en su sitio, en su sitio Se llevan la guitarra, se llevan el micrófono, se llevan al Chacar, se llevan al señor, le quitan la... ¡Chacalito! ¿Qué tal la actuación? Tú no eres loco, estás disfrazado para que nadie sepa quién hizo esa mamarrachada No, no, Chacal está usando palabras de Doña Gumercinda para empezar, ¿oyó? Y el caballero lo hizo bien, un buen intento ¿Sabes que el Chacalito me reveló la edad de Doña Gumercina? Sí, es que el Chacalito es antropólogo, ¿sí? ¿Sabes cuánto es? ¿Cuánto? Cachichen, 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 cachichen Además... Oye, además tiene unas salidas increíbles Ya va, ya va, ya va, para, ya va Ay, qué buen chica Ya vale, ya va Ya, 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 ya Mauricio, por favor, no seas tan tremendo Bueno, vamos a recoger la cosa, Chacal Entre tanto, recobramos la calma, la cordura Ya, ya, ya va, Mauricio Es que Mauricio siempre con sus cosas, vale Mauro, perdón, Mauro Eh, Doña Gumerc... Doña Gumercinda Ay, Dios mío, qué agotada, qué chiste tan fuerte Ay, no Que ser tan estúpido, de verdad No, 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 no le da caso, me da caso Oye, me voy a contar algo Es una lástima que aquí no ponchan a nuestros músicos Porque de verdad la cara de enajenado loco que tenía el baterista Es una cosa increíble Daniel, yo te voy a agradecer de verdad el día de hoy Un favor que tú me has hecho sin darte cuenta ¿Cuál? Este, tú te consideras un hombre bueno Pero hoy nos demostraste que la maldad está intrínseca en tu persona Porque cuando colocas al señor a que toque sin acompañamiento Nosotros te dimos cuenta de que él no sabe tocar la guitarra Y eso me encantó Porque allí dije, es que él no canta, no actúa, no baila, no hace nada Una pregunta ¿Ella está hablando entrecortada o es que mi cerebro está bloqueando la guitarra? Ya, ya, no te voy a dejar hablar más y sigue, ya va Ah, termine Qué agotada Mauro, Mauro Mira, una lástima que viniste a cantar y no contando chistes Porque no te hubiese mandado para el presente ¡Vicio! Estúpido ¿Guanga? ¿Guanga es su turno? Ay, Dios mío Es que en este programa pasa una cosa Yo hubiese hecho ¿Qué pasa, canabaza? Yo hubiese hecho un solo de... Ya, ya me digo, ya va ¿Qué? Mira, eh, Juan, una pregunta Que veo que tienes la gallina ahí escondida ¿El pollo? ¿Tú sabes lo que le dijo el gallo a la gallina después de hacer el amor? ¿Qué le dijo? Lito el pollo No, no, ya va Ya va Ya va Producción Producción, por favor Él se tiene que quedar con nosotros como parte del jurado Ok ¿Guanga? Yo hubiera hecho un solo de guitarra mejor Ok, gracias, caballero Venga acá Es con las votos Ay, Daniel, pero que nos echó otro chiste antes de lanzarlo Ajá, otro chiste El último, el último ¡No, Juaní! Otro chiste, otro chiste Por favor, por favor Dale que tú eres creativo Está Heidi por la pradera Ajá Dice, abuelito, dime tú Entonces ayúdenle Tú eres tu peor enemigo Dale, pues Dice, abuelito Abuelito, dime tú Y sale el abuelito para ahí Dice, tú Gracias, abuelito ¡Excelente! ¡No me la comices! ¡Le voy a echar a Pepeto! Este participante es... Norma Venga, vengase, Mauro, por favor Te la cogiste, Mauro Atención, el jurado vota Cuatro, tres, dos, un ¡Ah! Muy raro, si estamos de vuelta con ahora los famosos en el precipicio de reforzar ¡Sensacional! 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 ¡Sensacional!